El restaurante Universo Santi abrió sus puertas en 2017 en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. La Fundación Universo Accesible fue la entidad promotora que apostó por este proyecto gastronómico de inclusión sociolaboral en el que su plantilla está compuesta en su totalidad por personas con diversidad funcional. El gerente del restaurante Universo Santi, Joaquín Castro, ha declarado en una entrevista a Europa Press Andalucía que dos semanas antes del decreto del estado de alarma Universo Accesible decidió el cierre del restaurante en previsión de lo que podía ocurrir. El pasado 25 de junio, tras 15 meses de cierre, abrió para la temporada estival en la que apostarán por la calidad por encima de la cantidad. Dar un servicio reducido de menos clientela pero siempre priorizando que a esos clientes no solo se les pueda dar el servicio gastronómico que creemos que es lo mínimo que podemos dar aquí, un servicio gastronómico de calidad y de cinco estrellas y de aspirante a Estrella Michelin sino también poder explicarles el proyecto, poder enseñarles las instalaciones, conocer un poco la historia de Jerez de manos de esta finca, la finca del Altillo que tanta historia tiene. Universo Santi está comprometido con alcanzar la inclusión total, por ello han dispuesto su carta en braille. Para cerciorarse de su correcta adaptación pidieron a una chica ciega que leyera las posibilidades del menú. Y tuvimos la oportunidad de que ella misma nos leyera esa carta y para nosotros es una ilusión porque al final esto es un proyecto de inclusión social y lo que queremos es que cualquier persona pueda venir a comer con nosotros. La responsable de recursos humanos del restaurante Universo Santi, Gloria Bazán, ha explicado que el espacio gastronómico elimina prejuicios tanto en el empresario como en la ciudadanía. Sí que es verdad que al tener personas con diversidades diferentes, distintas, enriquece el proyecto porque lo que no aporta uno lo aporta el otro y así. Haber trabajado en un restaurante de gran referencia y de alta gastronomía dice mucho la importancia que tiene que las personas con diversidad tengan un puesto de trabajo porque no es solo el puesto de trabajo en sí, sino lo que viene detrás que es una vida más autónoma, más independiente, capacidad de elección por la propia persona. También disponible para el alquiler para eventos privados, Universo Santi se ha convertido en un referente a nivel andaluz, español e internacional. Castro y Bazán han explicado que actualmente el espacio gastronómico dispone de un gran menú con ocho platos que recupera la esencia de los inicios con el chef Santi Santa María y han agradecido al actual Jaume Puigdangolas por su elaboración de los platos con mimo y cariño.